Ya estando aquí, uno se siente cómodo. El maestro les ayuda, los alumnos se ayudan entre uno y el otro. Si uno no sabe algo, el otro a lo mejor lo sepa y ellos pueden ayudarle. Si no se sienten cómodos, preguntándole al maestro. Si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer.